Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Gladys, hoy primero de abril estamos celebrando tu cumpleaños Esta serenata es de parte de tus hijos Espero que la disfrutes la acción del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, hoy seré el día de tu salto ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Levántate de mañana, mira que me amaneció! Son sonidos, sí, sonidos, sonidos, sonidos. Bueno, ese grupito se me separa. No me tiras, el aplauso bien fuerte, bien bonito para quinceañera que se escuche. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más. Esta serenata me marca, me dicen que los hijos, ¿verdad? ¿Dónde están los hijos? 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 Le doy un besito, le doy un besito, le doy un besito, le doy un besito. A mi bebé leí estoy yo, a mi bebé leí estoy yo, a mi bebé leí para grandes, a mi bebé leí estoy yo. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regala y diga. Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regala y diga. ¡Oye! 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 Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años, y que tu madre te bendiga, a mí que vuestras… Y te vas a comprar feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos, y te vas a comprar feliz, y te vas a comprar feliz, y te vas a comprar. Con tus amistades llegamos a ti, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mil felicitaciones, que cumplas mucho, no se va, si quieres a mí quien me cuide, hay quien cuida más tarde, porque yo de mi maride, también cuidaré mil felicitaciones, que cumplas mucho, no se va. Y ese aplauso bonito para ella. Bueno, ¿dónde están todos los hijos? ¿Dónde están los hijos todos los hijos? ¿Dónde están los hijos todos los hijos? ¿Dónde están los hijos todos los hijos? Si quieres el caballero que está atrás, ¿puede seguir? Claro, siga por favor. Está como en su casa, mi querido. Y no sé si la quinceañera quisiera decirle algunas palabras aquí a toda la familia. ¡Qué gracias! ¿Ah, sí? ¿Ahora sí las palabritas? Es algo que quieras decirle. ¡Qué gracias! Muy bonito, gracias. ¿A los hijos? Nos amamos mucho, todavía no. ¿Almarichi? ¡Muito! Es el rojo, ¿eh? Super Seth, por estar de quince años puedes coger el que usted le dé la gana. Pero no sé si puede ser, ¿le hace cinco minutos? Muy bueno. ¿Ya te contestó? Sí, ya, ya. Listo. Un saludito, ¿dónde desde ahora te lo saluda? ¡España, tío! ¿Cómo estás? Un abrazo. Dale, mandale un besito a la mamá. También le pasa ya la señalada con muchísimo cariño. Y vamos, ¿cuál ya sobró un bonito? Canciones seleccionadas por tu familia. Con muchísimo cariño. ¡Muito! 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 Bueno, el aplauso bien bonito para nuestra cumpleaños. ¡Muito! 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 Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba El duro del corazón Madre sida, carina Es un amor tan inmenso Como el amor me dio Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Que el canto de las amas Que el formio del viento Se unirán en mi corazón Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Que el aplauso Que el aplauso Muy bonito para él A mi amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es un amor tan inmenso Como el amor de Dios Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Que el canto de las amas Que el amor de Dios Que el amor es tan grande Como el amor de Dios Que bonitos aplausos, muy bonito, claro que sí Bueno, y continuamos con lindas canciones para ti Con mucho amor y cariño, esto que se nos dice Bueno, a ellos estoy gateando como cuando eran chiquillos ¿Verdad o mentira que nos dio fuerte? Mucho, ¿a cuál le dio más? ¿Cuál fue más que yo, más probado? Por eso se fue, lo sacó corriendo A ver, vamos, con eso, mi bonito Eso Mi madre, ¿cómo te pago tanto amor? Mi madre, tú eres la mujer y sé que la única Has de cobrarme Padre, gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina Llamar, llorar y deberar y siempre por mí Padre, sentir mi vida jamaría Yo sé que Dios, tú me recuerdas Yo voy a llorar, yo voy a llorar para que estés siempre Disfrutar, 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 disfrutar Y desgozar del gran amor que vive en ti Padre, gracias por darme a mi la vida Y continuar con la rutina Y continuar con la rutina Siempre en ti Siempre en mi vida Siempre en mi vida Y si algún día te me vas Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Y los cuarenten Y ese aplauso, bienvenido Bueno, seguimos Respiren Pañones Papel Agüita Tranquilas que ahorita se van a activar Hago con eso, bienvenido En ese hermoso homenaje para nosotros Pero una bulla, a ver una bulla No se me... No se me puede ¿Cuál es? Eso es, eso es, eso es ¿Sombre, sé, verdad que le pegaron mucho de chiquito? ¿Verdad que le pegaron mucho de chiquito? ¿A ti? Sí Pero, espérate un segundo No, sí, sí, sí Se ve mal tratado Sí, es que le han pegado duro Bueno, unas palabritas Algo que le quiera decir a su mamá O quiere quejarse Aprovechen Muy bien Hasta ahora Y ya está en cuatro Y ya está en cuatro Y ya está en cuatro Ya, ya, ya El otro día sí puede Sí, así será Pero aquí estás, aquí estás Ahí, vean Ahí estamos El otro día sí puede Vuelva para que le peguen Bueno Vamos A continuar con eso, mi monito En esa linda De la gente Eso es ¡Muchas! 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 Se va perdiendo el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no llevo a mi madre de la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi madre que con ella sonreía Mientras mi madre miraba Vamos a ver en un espacio primero con que lentitud Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi madre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi madre es muy fuerte, ella es muy inteligente, es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pase la vida Porque mi madre ya no llega Te quiero un pierdo de ruedas Sus manos y te lleven sus cabellos Hoy señor, hoy tenemos el tiempo de mi hijo Porque tú, puedes hacerlo Porque yo en realidad no entiendo Dios mío, ¿por qué se nos va lo bueno? Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser y nos cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decir. Bueno, Tacho, respira otra vez, estira, relájense, lo que sigue es peor. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decir. Yo te llevo a dormir, no me dejes ilusión, necesito de ir. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces moviendo, ser muy buena es tu vida. No te acuerdo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este infelizio amor. Solamente por mi vida, por mi vida, te la doy. Pero no me dejes tu única, única, única. Dígale, te lo pido, por mi favor. Y el aplauso bonito para quien se le quiera ver, que es el segundo ejercicio amor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces bien cuidar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este infelizio amor. Solamente con mi vida, que es mi vida, te la doy. Solamente con mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, por favor. Solamente con mi vida, que es tu bien. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Que lo pido, por favor. Solamente con mi vida, te la doy. Solamente con mi vida, y con mi vida, te la doy. Solamente con mi vida, no, nunca, no. Bueno y ese aplauso para este sonoreachi, que bonito mami Bueno, continuamos Con bonitas canciones para ti seleccionadas Esto bien bonito que suena Bueno, antes de continuar No sé si uno de los hijos quiera decirle algunas palabras a la homenajeada El mayor No madre, yo creo que es muy fácil las palabras porque salen del corazón De los cuatro hijos que tiene De los dos nietos que tiene De las nueras De toda la familia que las rodea Y solo es agradecerle por todas las cosas Que nos ha brindado las enseñanzas El rejo, la ortiga Pero eso hizo que realmente hoy tenga unos hijos grandiosos Y que intentan hacer todavía lo mejor por ella Y por toda la familia Entonces solamente es una pequeña mostración hasta de Pepe De que la queremos mucho No se quede callado Denuncie por favor Yo sé que la vida le ha dado muy débil ¿Me imagino? ¿Se les daba con noticia? ¿Pero qué hacía también? ¿Qué hacía él? ¿Soy mucho? Sí, también tiene cara en eso ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con eso Eso Y un aplauso bonito que se escuche Poco a poco te voy a dejar Si recuerda yo soy una El tiempo no perdona Y será igual que el dolor Poco a poco te voy a dejar Y me voy a hacer bien Y por más que yo intento No he podido detenerlo Y el niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Para ser como tú No sabía que quería Aunque nunca lo quería Y el niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Para ser como tú Y no sabía que quería Aunque ser como yo Soñaba con Dios Detente Detente No te vives Hacia donde Encollo el tiempo Regálame de hoy Ese interno Me enrolla en tus brazos El niño que ama A mamá A mamá Me enrolla en tus brazos Y juntos Y el besito Y el abrazo Y el aplauso Bien bonito para él ¡Gracias! 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 Es que la gente que suena debería ser eterna Y el niño yo leo a Dios que quería ser grande Pasaré como tú, que supieran que era hijo tuyo Y te llenara de orgullo Y el niño yo leo a Dios que adelantara el tiempo Pasar junto a ti y cambiar tu opinión Aunque ser como tú es un gran amor Y detente, no camines hacia donde corre el viento Regálame mejor este momento Y enrolla en tus besos al niño que da a mamá Y enrolla en tus besos al niño que da a mamá Y juntos caminos de regreso Me darán de la gente un tierno beso Y con mis amores el tiempo poderte contar Para ser por siempre el niño No, 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 no Bravo ¡Bravo! Bueno, no más largas, vamos a sacar a bailar Seguimos, señores, con gusto Respecable, pasada, dichoso En tus años que tú te gustan Y en todo aquel otro tiempo Estoría para marchar Mi vida feliz en el mundo Sin que nadie me guste tu mente Porque no me guste tu mente Ponerlo en el cuernos del mar Otro caballero que la salga a bailar Otro caballero, claro que sí Y solamente un recorrido ha quedado Y solamente un recorrido ha quedado Y solamente un recorrido ha quedado Pero no hay tequila Tiene que tomar pero no hay tequila Si hay tequila, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay para hacer? Y una uña para pincharla Mucho porque me echan Tú me traes un poco rojo Un poquititito rojo Estoy adivinando Que quieres ir actuando Y así estoy cerrando Tú me acuerdito un poco rojo Pero hermano como ya con la palma Bien bonito y vamos con esto Sí señor Listo, a ver todos que nos permitamos Con ese bonito escala Capullo, capullo De todo lo que tengo del culo A ver a la palma en Cariba Palma, 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 palma Así estoy cerrando Que me molido junto con francas ¡Aplausos! 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 Qué bonito ese aplauso para este su mariachi, claro que sí. Te queremos hacer entrega de este pequeño detalle con mucho amor y cariño de parte de su mariachi juvenil, primera clase y bueno, ya llegó la hora de irnos, pero no nos podemos ir sin una última canción que nos habían dicho, como tu sangre en mi cuerpo. Entonces con esto nos despedimos, esto bien bonito para ti. Bueno y la que haga más bulla se lleva un mariachi para acá. Cada día que amaré de ser, yo quiero beber con tu sonrisa. Mi niño y tu mirada, eres parente, ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte conmigo, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te envío y te festejo. La mejor madre yo tengo y a Dios gracias, voy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me fuente sin tu fuego. Caminemos siempre culpable, no me fuente sin tu amor. Si la vida nos separa, Dios te juro y te promete. Toma mi mano con fuerza, no me fuente sin tu amor. Caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable. Caminemos siempre culpable, no me fuente sin tu amor. Caminemos siempre culpable, no me fuente sin tu amor. Caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable. Caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable. Caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable. Caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable, caminemos siempre culpable. Un aplauso bien, bonita familia Que se escucha, un abrazo de este Y de esta manera Con la espina, su maridad, su rubinín Primera clase, muchas gracias por la invitación Familia, y nos vemos hasta la próxima Chao, chao, sí, miles de bendiciones Para todos ustedes, muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas En escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!